En primer lugar, buenos días a todos y a todas, gracias por estar acá. Es un gran gusto poder estar con Sol y con el resto de los candidatos y candidatas de nuestra lista de preparados para Santa Fe. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de voto joven que estamos hace dos años y medio intentando motorizar desde la legislatura. Rubén Yuffignani junto a nuestra compañera Silvia Fulger, en la exposición de la Cámara Interior, ingresaron a este proyecto que lamentablemente no pudo prosperar, pero que nosotros entendemos que tiene que formar parte de un acuerdo político en buena hora que el gobernador tome este tema. Lamentablemente, a un mes de las elecciones, muy difícilmente se pueda poner en práctica. Yo lo que pienso desde lo personal, pero creo que también es algo que van a compartir quienes me acompañan, es el momento de que la juventud deje de ser un eslogan de campaña vacío y que realmente los espacios políticos nos comprometamos en poder garantizar el voto joven en Santa Fe. Lamentablemente, Santa Fe, junto con Corrientes, es la única provincia de nuestro país que no tiene voto joven. Eso quiere decir que los jóvenes van a poder votar a sus candidatos nacionales, es decir, a diputados y a senadores nacionales, pero no a sus concejales o a sus presidentes comunales. A sus precandidatos a concejales como Sol, que se encuentran más cercanos a las necesidades de los vecinos y vecinas de Santa Fe, en este caso de Capitán Bermúdez, y que lamentablemente no van a poder tener una participación política efectiva en este sentido, en el sentido de la toma de decisiones, de lo que compete al espacio más cercano, que son los gobiernos locales, que tienen que ver con las demandas de la ciudad. Así que nosotros esperamos que prontamente todos los espacios políticos estén tomando esto como una prioridad en la agenda. Nosotros no venimos a prometer nada que ya no hayamos hecho, sino que venimos a rendir cuentas, como dice siempre Rubén Giustiniani, de la experiencia, de la trayectoria, y esta lista representa la conquista de derechos efectivas de los jóvenes. Y logramos en su momento con Rubén como senador nacional la reducción de la mayoría de edad, de 21 a 18 años. Planteamos el empleo joven, planteamos el voto joven, planteamos que los jóvenes no pueden quedar excluidos del sistema educativo como pasó en este último año y medio. Y en buena hora que el gobierno provincial tome estos temas, pero creo que hace falta trabajar de forma mucho más coordinada, articulada con todos los sectores y un compromiso que sea realmente efectivo en la puesta de práctica de las leyes. Gracias. Gracias.